Hijo de mi vida, Dios te bendiga, cuídate mucho papá de esos que dicen de amarte amigos Solo por interés, todos los días le pido a Dios, hijo mío, que te cuide de las calles y sus peligros Esta noche ojalá te vaya muy muy bien en tu concierto, nunca olvides de donde vienes y a donde quieres ir Cuántas noches desde pelo, cuántas noches sin comer, llorando, pidiendo el cielo pa' que todo salga bien Aunque fue el más subestimado, merezco lo que logré, cuántos falsos se alejaron por la falta del papel Agradezco a los que están puestos pa' mí, ya no falta el pan antes de salir La calle de mi universidad, donde crecí, la música mi salvadora, gracias a que ya estamos aquí Gracias a Dios porque digo amén, de los días oscuros ya me libré La mala energía me la quité, solo vivo enfocado en perder de cien A pesar de todo no pierdo la fe, aunque mal me pagaron sigo de pie No creo en el amor que se muera, cumplido tengo mis asuntos por resolver Celebro porque mi vieja aún sigue aquí, mi vida hace muy grande yo sé que sí Gracias por cuidarme a pesar de todo el éxito obtenido te lo debo a ti Valió la pena cada caída, cada tarima que se movía Cada moneda que recogía porque yo sabía lo que construía Construido nadie me lo regaló, cada columna con sudor se construyó Aunque cierre mil puertas al destino lo creo yo Esto va dedicado pa' todo el que no creyó Cuántas noches desde pelo, cuántas noches sin comer Llorando pidiendo el cielo pa' que todo salga bien Aunque fue el más subestimado merezco lo que logré Cuántos falsos se alejaron por la falta del papel Hasta adecuado que están puestos pa' mí Ya no falta el pan antes de salir En la calle mi universidad donde crecí La música mi salvadora gracias a que ya estamos altos El camino que incierto pero seguro No se trata de suerte, trabajo duro Desde el día que tomé da pa' comer Prometí no pa' calder que se lo juro Hoy sus miles, mañana serán millones Un estadio lleno con nuestras canciones No somos artistas de la y somos guerreros Y no lo ganamos con muchos cojones Las reproducciones se pueden comprar El respeto en la calle, ¿quién te lo da? Cada uno busca su oportunidad, no confundas el negocio con la amistad En el río de pirañas te puede ahogar Casi todos son feis, mera falsedad Cuando estás arriba todos te quieren Cuando toca fondo no existe lealtad Todo lo que he conseguido nadie me lo regaló Cada columna con sudor se construyó Aunque cierren mil puertas el destino lo creo yo Esto va dedicado pa' todo el que no creyó Uniforme, le produzo